¿De qué forma pudieran estar vinculados el terremoto del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas y el de hoy? Para ponernos en perspectiva, se ve que los mecanismos, o sea, la manera en que se ha roto la roca, por decir, en esta placa que se está subduciendo, ambos tienen el mismo tipo de mecanismo y ambos creemos que ocurrieron en el mismo sentido en esa placa que se está subduciendo, o sea, en ese sentido parecidos, aunque uno obviamente mucho más mayor que el otro. Magnitud 8 a comparación con magnitud 7 implica una diferencia de energía de un factor de 30 veces más grande. Claro, pero ¿por qué entonces, sin embargo, este causó mucho más daño que el anterior? Este sí, por estar mucho más cercano y estar afectado la Ciudad de México por las ondas sísmicas que se propagan y cercanas y que se amplifican fuertemente en el Valle de México, que conocemos, sabemos, como nosotros sismólogos y geólogos, que ese material, por ser el antiguo lago de la Ciudad de México, amplifica las ondas de ciertos rangos de frecuencias y en ese sentido, pues, se sienten mucho más fuertes en el Valle de México que en otras partes del país. ¡Gracias!